¡Hola a todos y muy bienvenidos a la cápsula número uno de Tai Chi! Es posible que ya nos hayamos visto en otras cápsulas que yo he dado en esta, la Corporación Cultural de la Reina. Mi nombre es Elena Moren y soy profesora de Tai Chi en la Corporación Cultural. Ahora vamos a trabajar con ocho cápsulas y el tema es Tai Chi, dos puntos. Principios generales y ejercicios simples. Ahora, ¿qué es el Tai Chi? El Tai Chi se remonta a la antigua China. Se dice que lo creó un personaje mítico que se llamaba Chang San Fen y que aparentemente vivió entre los siglos XII, XIII, XIV y la verdad es que la fecha es muy incierta. Nadie se pone de acuerdo, hay muchas leyendas al respecto, pero sí él era un gran observador de la naturaleza, un estudioso. Y a raíz de una pelea que hubo entre una grulla y una serpiente, él pudo observar cómo la serpiente, con todos estos movimientos circulares, le era muy fácil evadir todos los ataques de la grulla. Entonces, estuvo estudiando, estudiando y creó esta actividad en base al orden natural que él descubrió o exploró. Bien, entonces, los movimientos del Tai Chi son bastante sencillos, pero no tan fáciles cuando tienes que hacerlo. Son suaves, lentos, continuos, circulares y deben realizarse con relajación y concentración. Se representa muy bien este símbolo, que deben ser muy conocidos de ustedes, el símbolo del Tai Chi y el Yang, dos fuerzas opuestas complementarias y dinámicas. Dinámicas siempre están en movimiento, tratando de encontrar su equilibrio. Esto está presente en toda la naturaleza. En todos los aspectos de la naturaleza. Ahora, el Jin e Yang, como le decía, son fuerzas opuestas y lo podemos ver acá con algunos ejemplos. Energía Jin, representado por esta como coma que baja, desciende, es oscura y nos revela, nos muestra que es una energía que va como hacia adentro, desciende. Aquí está plenamente Jin, acá está comenzando, es gradual. Luego, en la manera puesta, ¿no? Yan, entonces, sería la energía del calor, ¿no? Y se puede ver en esta imagen como la coma blanca que sube, una energía que asciende, que crece, ¿no? hacia el cielo. Y esta energía Jin, entonces, baja hacia la tierra. Entonces, luego, la energía Jin siempre va a ir como hacia el centro, desde lo externo a lo interno, o sea, centrípeta, se repliega, como que se esconde hacia adentro. En las facultades mentales, ¿no? En las facultades mentales, ¿no? Podríamos decir, la sensibilidad del arte, de la intuición. Y en la parte Yang, diríamos que la energía Yang es una energía que va desde abajo hacia arriba, que se extiende hacia afuera. Y mentalmente, vendría a hacer ya un estudio más lógico, más concentrado, ¿no? Investigador, explorador, va hacia afuera, la otra va hacia adentro. Entonces, la energía Jin contrae, repliega, la energía Yang se expande ya hacia afuera. Intuición, sensibilidad hacia adentro, es como más ciencia. No más medir, investigar, ¿no? Ahora, estas dos energías deben estar en equilibrio para una buena salud. Cuando predomina mucho una, se produce un desequilibrio, por supuesto, con sus consecuencias. Cuando ese desequilibrio permanece en el tiempo y es acentuado, sin duda produce consecuencias no buenas. Y, entonces, equilibrio nos da una energía saludable, sana, donde la vida prospera. Desequilibrio, la vida no prospera. Desequilibrio, la vida no prospera. Bien, ¿cómo se ve, cómo se representa el Yin y el Yang en los movimientos de Tai Chi? Lo vamos a ver ahora. Voy a retirar esto para mostrarlo. Un momentito. Un momentito. Bien. El Yang y el Yin dentro del Tai Chi. Cuando estamos parados, con el peso igual entre las dos piernas, pies separados, ancho de hombro aproximadamente, ¿no? Se dice que el Yin y el Yang están en equilibrio. Bueno, aquí le vamos a decir al peso, lo vamos a calificar de Yin y Yang, ¿no? En este momento el peso está al centro. Vamos a abrir un poquitito más, para que sea más claro, separar más los pies y vamos ahora a llevar el peso desde un punto de equilibrio a un punto Yang en una pierna y Yin en otra. O sea, vamos a trasladar el peso a la pierna derecha en este caso. Unión. Y tengo el peso totalmente en mi pierna derecha. Ese es Yang. Y mi pierna izquierda está Yin. Es lleno, vacío. Yang acá, Yin. Y luego, en forma gradual, vamos pasando el peso hacia la pierna izquierda. De tal manera que mi pierna izquierda ahora está Yang. Todo el peso está allí. Y mi pierna derecha está Yin. Estamos cambiando entonces. Yang, derecha. Yang izquierda. Yang izquierda. Yang, la derecha. Yang, la derecha. Perdón. Yang, la izquierda. Yang, la derecha. Aquí tenemos Yang, la derecha. Yang, la derecha. Y Yang, la izquierda. Y al centro, estamos en equilibrio. Lo mismo sucede cuando llevamos un peso adelante y otro atrás. Ya vamos a hacer un ejercicio de Tai Chi. Para que también veamos cómo es el movimiento expansivo. Y que avanza Yang. Tengo un peso atrás. Y avanzada, avanzo, y abro. Expansión. Yang, ¿no? Recojo, llevo. Yin, avanzo. Yang, olv su enfin ya Glass. Bien. Bien, agarro la pierna, con el peso atrás, avanzo y extiendo, ya, recojo, chin, avanzo, expando, movimiento de apertura, yan, movimiento de repliegue, jin, ok, entonces el juego constante entre el jin y el yan va movilizando la energía arriba, abajo, abajo, arriba por todo el cuerpo, esa energía mueve entonces los canales internos que existen en el cuerpo que se llaman meridianos, que están conectados a los órganos, dándoles entonces, potenciando la energía de los órganos, nutriéndolos, a nivel energético, los pone más fuertes, que provoca desbloqueamiento, apertura de los canales, fortaleza en los canales. Dentro de la medicina china, los órganos también están asociados a cierto tipo de emociones, entonces, cuando trabajamos con el Tai Chi, estamos potenciando nuestra salud física y también las emociones asociadas a esos órganos, que pueden estar bloqueados, entonces la circulación permite que vayan, tanto las emociones como los órganos, estén más en equilibrio. Muy bien, eso ha sido todo por ahora, muchas gracias por vuestra atención y estaremos en las próximas cápsulas, están muy invitados y hasta entonces, que estén muy bien, no solamente hasta entonces, sino siempre estén bien.